Ahora, ¿qué tema es el de los cuernos, no? Porque el... Como decía mi abuela, de los cuernos y de la muerte no se salva a nadie. Ahora, yo nunca quiero enterarme que soy o fui cornudo. No, no estoy preparado, no nací para eso. ¿Nunca sospechaste? No te digo de María, te digo de alguna otra pareja. No estaría, no, no podría. No podría. Me cuesta mucho, soy hiper mega celoso aparte. Esa no se perdona, Santi, siempre lo decimos. Porque después de la primera discusión... Es muy difícil remontar a una pareja cuando se perdonó un cuerno. Porque después ante el mínimo roce sale, pero callate, ¿cómo te acostaste con esa o con ese? ¿Carbonel, vos perdonarías una infidelidad? No, 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 de hecho una vez me di cuenta. Porque viste cuando por el celular... No, viste por el... Si la hace, la debe estar haciendo muy bien porque no me di cuenta. Pero viste cuando alguien por el celular... ¿Sabés por qué Edu no te mete los cuernos? Porque te tiene hasta miedo. Del respeto que te tiene. Bueno, está bien. Porque te ama. Teneme miedo. Sí, que te tenga miedo. Viste la... El hacha esa de las milanesas. Claro, la masa. La masa. Sí, la masa. Masazo. Qué cosa fuera. Qué cosa fuera, la masa sin caldera. La carbonel te agarra enojada con esa masa y te deja hecha una chapita de gaseos. Para mí en cuernos es una gran traición. Es una gran traición. Sí, para mí es una traición. No sé si lo podría... A veces, a veces... Es tarde. No, podés llegar a poner en la balanza en un determinado momento de tu vida y a una determinada altura de tu vida... Ciertas cualidades de esa persona que quizás pesan más que esa... No te entiendo. Que ese cuerno. No te entiendo. Igual la verdad que es un garrón que una pareja de 10, 15, 20, 30 años se la lleve puesta a una simple infidelidad. No, no, no. Una simple infidelidad estamos minimizando el hecho. Pero sí, hay que ser leal. Una noche, suponete. Tu marido conoce a Costa. La conoce en un boliche. Que es igual a André Rincón. Igual. Igualita. Dos botitas de agua. Pero vos sabés que estoy tan parecida que me impresiona. Y sale una noche nomás. No me importa. Es traición. Es traición. Aunque no haya sentimiento involucrado. No, no me importa. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Yo qué? Claro, si vos una noche conocés a... No, no. A Nacho. A Nacho Bollián. Sí. Que está con la madre tomando una... La madre. Un batido. Proteico. De vainilla. La madre se va al baño. El chocolate es pesado. La madre se va al baño y te lo levanta. Sí. Mi vieja me había hecho una chocolatada. Claro. Te llegó la cintura. Está en el pelotero jugando. Claro, tiene el pelotero. ¿Se la perdonarían? No, no, chicos. No, no, no. Él menos que yo. No, no, no. Se pone loco. No. ¿Se perdona un cuerno, Mario? No. Yo lo amo demasiado. Creo que me sentiría horrible. Claro. Pero si no hubiera sentimiento involucrado y fuera, qué sé yo, que la mina medio que se le... No sé. Hay que estar. Disculpa si no es de la mujer. Pero no, no. Está como este guita. No, pará. No sé. ¿Se perdona? No, no. No quiero decir no ni loca. No, para mí no. Me duro de amor sin él. O sea, si hay un arrepentimiento genuino y si... ¿Vos costa? Sí se perdona. Hay que ser leal. La fidelidad es otra cosa para mí. O sea... Si alguien se acostó con otra persona, eso no fue ser leal. No, claro. Estamos de acuerdo. Sí, para mí sí. Pero hay que ver el contexto. O sea, si es y sé que fue eso y nada más, sí, obvio, y seguimos adelante. No, yo no. Ahora, si ya me hizo la paralela, la que... Claro. Yo tenía un novio que amaba profundamente y un día pareció que su mujer estaba embarazada. No. Pará. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esta parte de la relación que yo no me enteré? Vos eras la amante. Vos no quedabas. Yo no quedaba, bueno, pero podíamos hacer un tratamiento o algo, mirá Juana Repeto. Pero el tema es que él, yo no soporté la de... Vos tenés que ser la primera, escucha, la primera de tu género de hacer... De edad. Claro. Yo cuando era chica... Te aseguré la prensa de por vida. Había un filipino cuando llegué a chica que era embarazado. Y era que había engordado. Bueno, pero volviendo al tema de los cuernos... Para mí se perdona. Se ha publicado un ranking de las... Escuchen, las profesiones más infieles de la Argentina. Uy, terrible. Voy del 10 al 1. Bancarios. El bancario está mucho tiempo en el... Porque el banco tiene un horario de atención al público... Pero cuando cierran. Cuando cierran. Sí, ¿sabés qué tiene el bancario? También mucho contacto con la gente. Pero hay muchas cámaras. No, chicos, pero el bancario... Muchas cámaras de seguridad. Gente, ¿sabés que me queda bien el bancario? Ay, son gente... Pero que hacen sus cenas, sus fiestas, sus... Bueno, pero el bancario, la gente que trabaja en un banco, atiende una determinada cantidad de horas y después se queda laburando en el banco. Sí, eso es cierto. Cuando cierran las puertas, eso es... Sálvese quien pueda. Puesto número 9, la gente que trabaja en publicidad, marketing, periodismo, nosotros. Puesto número 8, arquitectos. Estamos hablando de las profesiones, ¿eh? Sí. Puesto número 7, los profesores. Docentes, o sea, la educación. Cómo le han levantado a los docentes. Los médicos en el puesto número 6. Sí, los médicos y las guardias de noche. Los comerciantes, en general, el tipo que está teniendo un negocio. Un probador, claro, un probador. Pasa pa'l fondo. Abogados. Pasa pa'l fondo. Claro. Sí, abogados. Abogados en el puesto número 4. Y escribano, sí, 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 sí. Todo tipo de... ¿Cómo les puedo decir? De... Un pintor. Oficio. Un oficio. Ah, sí, eso es. Que van a domicilio. La gente que va a domicilio, un plomero, un electricista, el gasista. Porque la mujer le guste. El colocador de piso. Ah, pitar el cable y de paso, pim. La gente que practica oficios, claro, que va mucho a las casas, viste, que va mucho de casa en casa. Claro, hay mucha mujer sola en la casa. Ingenieros en el puesto número 2. Y la gente de las administraciones en el puesto número 1. Bueno, que fíjense que la... Bueno, entran en administrativos. Los más infilios de todos. Ay, chicos. ¿Quieren contar algo? ¿Quieren algo para contarme? Los administrativos. Está acá, ¿eh? Los administrativos es gente que está mucho tiempo sentada. Tiene poder, tiene poder. La gente que está mucho tiempo sentada y con cierto poder, cuando se levanta, quiere acción. Ya está. Porque aparte están con las redes, o sea, están muy conectados. Interconectados. Yo, Ana, me traes los papeles que te pedí. Yo, Ana. Y de paso... Menos mal que dijo Joana y no Luciana. Alicia. ¿Por qué es la de él? Alicia. ¿Qué, mi amor? Te tengo que contar algo. ¿Qué pasa, Ernesto? Soy Esteban. ¿Ves que ni mi nombre es... Esteban, Ernesto. Hacen pedo. Esteban me gusta más porque es... Bueno, en lugar de... Ni Enrique ni... Esteban. Listo. Ya tres nombres me has dicho. Esteban. Alicia. Sí, Esteban. O sea, es que no puedo vivir con esta culpa. ¿Qué pasó, mi vida? Justamente, ¿qué día es hoy? Hoy es Santo... Santo Tomás. ¿Qué número es hoy? Hoy es 28. ¿De qué mes? De enero. ¿De qué año? 16. Bueno, justamente hoy se cumple un año de que salí con... Con Nora. ¿Con quién? Con Nora. ¿Justo con Nora? Sí. ¿Vos me estás jodiendo? Te juro que no fui yo, fue ella. Te vino a buscar a vos, bueno, estaba Nora... Vos sos mi amiga. Bueno, ¿qué querés? Nora Costa. Norina Costa. El morboso... El morboso que está... Te dice... Norita del Mazo. ¡Ay! No, no, che, un borrero, no. Le mandamos un beso a Torrio Cuarto. Por favor, más respeto, qué horror. Norita, que Dios te tenga en la loria. Ya ni coger, tranquila, se puede. Querida, Nora... Ya ni coger. No me digas que Nora pasa un plástico tuyo desde tus primeras épocas. Si no hay sábado que no estés firme junto a la radio a las nueve y mientras cenó para escucharte. No tengo el hábito de quiserme y usar demasiado la computadora, pero hoy sentí muchas ganas de comunicarme con vos y con tu programa, ya que es para mí una ocasión especial. Como todos los meses, me uno un sábado a comer con mis queridos amigos de la secundaria. hace más de 40 años que somos amigos así que ahora estamos comiendo un rico asadito, escuchándote a vos que más puedo pedir desde Banfield, con mucho cariño te escriben Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón los estaría a ver los mándenme una foto de todos ustedes por favor, Micho, Tito, Negro Gordo y Cabezón todos ellos pero uno peor que el otro por favor que rico